Mamá, no está haciendo frío, por eso no me puse el suéter. Ay, mamá, ¿y por eso me llamas a mí? Ya quemé otro celular. Los Cuatro Fantásticos es una película dirigida por Josh Trank y es protagonizada por Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell y Tommy Keeble. Algunos jóvenes reciben poderes debido a un viaje a otra dimensión. ¿Qué me pareció la película? Es la película más aburrida de superiores que haya visto en mi vida. No pasa nada, no pasa absolutamente nada durante la película. Nada. 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 Amor, ¿estás enojada? ¿Pasa algo? Nada, no pasa nada. ¿Qué hace Coman cuando quiere ir de un lugar a otro? Nada. ¿Qué pasa en esta película? No pasa absolutamente nada. Nada. Perdón, perdón por lo que hice. Normalmente esto no pasa en mis reviews. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, ya en serio. Estuve checando mi reloj durante la película y no sé hasta que pasa como una hora y media para que en realidad ocurra algo. Y ya es en el clímax, ya es en la parte final. La película se pasa construyendo una historia que parece que nunca va a llegar y cuando llega resulta que está mal construida. Y mucho de esto se debe al guión mal estructurado. No hay una verdadera justificación con el desenlace y la batalla final es una de las peores que he visto. Parece que la estuvieron improvisando en el momento. Oye, ¿quedan 10 minutos de película? A la madre no, pues que se peleen y que trabajen en equipo. Pero casi ni se conocen. No importa, ahí improvisen. Además de que no hay una sensación de peligrosidad o de vínculo a lo que está sucediendo. La película y los personajes me eran totalmente indiferentes. Y miren, me agradan los actores, creo que son muy talentosos y que han hecho trabajos muy buenos. Pero aquí todos parece que están por estar. Sus líneas carecen de algún tipo de sentimiento. No hay conexión entre ellos. Y no existe la química que debe haber en esta familia de superhéroes. Parecía así que grabaron sus líneas por separado y luego las unieron en edición. Y sus personajes son de lo más aburrido y sosos que puede haber. Incluso Johnny Storm está de hueva. Los chistes no funcionan ni una sola vez. Bueno, los pocos chistes que hay porque le quisieron tirar al DC con una historia más real y más oscura. Pero no tienen la esencia necesaria para que algo así funcione. El tono que emplearon no fue el adecuado ni para estos personajes ni para la historia que desarrollaron. Pensé que mi mayor problema iba a ser ver a la mole sin pantalones. Y ah, que equivocado estaba. Los efectos no son buenos, las situaciones son ridículas y las actuaciones son monótonas. Y Doctor Doom. Oh, Doctor Doom, ¿qué te hicieron? Visualmente es espantoso. Y no del espantoso que de miedo, sino del espantoso de qué mierda es eso. Por ahí en un grupo de Facebook llamado Comiqueros Monterrey, a quien les mando un saludo, vi que alguien puso esta imagen diciendo que se parecía al nuevo Doctor Doom. Y ¿saben qué? Sí se parece. Solo que en lugar de estar en un accidente automovilístico, está en un accidente cinematográfico. Fui con las expectativas bajas y aún así esta película me dio menos de lo que esperaba. Y es una lástima porque tiene buenos actores, buenos escritores y un buen director. Pero de alguna manera nada de esto importó. En la oveja negra, en la nueva oleada de películas de superhéroes. Prefiero ver las dos películas pasadas de los cuatro fantásticos antes de volver a ver esta. Tan siquiera tenían cosas medio entretenidas. Esta película no tuvo función de prensa y digo, si fuera Fox, yo tampoco la hubiera hecho. Entonces fui a la función de medianoche y no les miento diciendo que en total en la sala había seis personas. Esto significa que esta película por sí sola no tiene una audiencia que la espera. Lo anterior, unido con las malas críticas que habrá, posiblemente lleve a un fiasco en la taquilla. Así que no creo que existe una secuela y no sé si Fox se atreva a hacer otro reboot. No me sorprendería que en un futuro no muy lejano los derechos de los cuatro fantásticos regresen a Marvel Disney. Y tal vez esto sea por el bien de este grupo de superhéroes. Y si esto no pasa y si hay secuela, por favor Fox, te estoy hablando a ti. Manténlos alejados de mis X-Men o atenta a las consecuencias. Sé cuál es tu cuenta de Twitter. Mi calificación por primera vez en la historia es... Medio Geek de 5. Los cuatro fantásticos es un retroceso para las películas de superhéroes. Antes de irme quiero mandarle un saludo a Mapple Game, please. Saludos, Mapple. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si no te gustó, si no te gustó. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción de este video. Donde sobra lo de películas, series y cosas geeks. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima función. Y Doctor Doom. Visualmente es espantoso y no del espantoso que da miedo, sino del espantoso de qué mierda es eso. Es la abeja... Oveja. Es la abeja. Es la abeja negra. La abeja. Es la abeja reina. Ajuy. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó, si no te gustó. Y a ti... Fuck. Fuck.